Y comenzamos aquí analizando muchos de los asuntos que tenemos sobre la mesa, una mesa muy especial que, como decíamos, hemos querido replicar lo que ocurría hace unos meses, bueno, aproximadamente un mes en CAM, en ese desarrollo del gran encuentro inmobiliario europeo como es MIPIN. Y allí en ese lugar se encontraban muchos de los invitados que tenemos aquí en esta mesa, ¿no?, para hablar precisamente de la inversión, para hablar de Madrid y para hablar sobre todo de futuro. Saludamos a José María García, Viceconsejero de Vivienda, Transportes y Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. José María, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena, muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué tal, todo? Bien. Hemos elegido un día tremendamente especial. Tienes un ojo clínico de la actualidad informativa, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, pensábamos que nos íbamos a despertar. Ayer estábamos haciendo un programa muy normal, hablando de, bueno, de muchas de las cosas que se estaban hablando en esa sesión de control del Congreso, del alquiler. Bueno, estaba hablando mucho de sí, pero de repente nos encontramos con una noticia que nos ha dejado un poco fríos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir, José María? ¿Cuál es la primera sensación que queda? Porque esto tiene una lectura, una doble lectura. Primero, es una decisión personal del presidente del gobierno, que tiene que meditar. El lunes conoceremos cuál es esa decisión, pero también tiene una proyección más allá de lo que puede ser esa imagen personal, sino esa proyección internacional de la que decíamos. Ya la prensa internacional esta mañana se hacía eco de esta noticia. ¿Esto puede suponer una mirada de otra manera desde Europa para nosotros? No sé si puede afectar de alguna manera la inversión inmobiliaria. Pues nada es inocuo, ¿no? En política y en comunicación. Lo primero que me gustaría decir es que la dignidad que representa ser presidente del gobierno de España, es una de las más altas dignidades que se pueden tener, debe ser ejercida con responsabilidad, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a la irresponsabilidad más absoluta en el servicio público, ¿no? Y estamos normalizando comportamientos que nada tienen que ver con el respeto a las instituciones. Y el presidente del gobierno de España, de todos los españoles, está utilizando la institución para intereses espurios de carácter personal. Cuando plantea alguien una reflexión de carácter personal anunciando una dimisión que no se produce, las dimisiones se anuncian, se toman o no se toman, pero no se anuncian en diferido para luego echarse atrás. Es evidente que la imagen del país se echa por tierra, ¿no? Y por tanto nos convertimos todos en rehenes en los intereses espúreos de este señor. Dicho lo cual, en relación a nuestro sector inmobiliario, es evidente que esa sensación de falta de gobierno, en el sentido literal de la palabra, ¿no?, esa falta de líder al mando de esta nación, genera una sensación de falta de seriedad de este territorio. Ya lo sufrimos recientemente, con ocasión de la ley de la vivienda, la intervención del mercado de alquiler, la intención de controlar los precios del mercado de alquiler, que han producido una restricción de la entrada de capital extranjero al negocio inmobiliario y también a cualquier otro tipo de negocio en España, del orden de casi del 50% de reducción de la inversión extranjera en nuestro territorio, se puede ver acrecentada por esa sensación de interinidad y de inseguridad jurídica. Yo creo que flaco favor hace Pedro Sánchez a España, si tiene algún problema personal que le impide continuar con esa alta dignidad, que le imita directamente y que no nos haga a los españoles rehenes y que además genere esa sensación, esa mancha en relación a lo que representa España a través de su comportamiento. José María, podemos ver, no sé si a las puertas, si se produce la noticia que se supone que se está rumoreando, esa dimisión del propio presidente del gobierno, no sé si nos llevaría a convocar unas elecciones, ¿lo ves posible en este momento? Pues aquí mi reflexión en los años de experiencia, también como politólogo de formación, es que Pedro Sánchez no va a dimitir, Pedro Sánchez lo que va a hacer es pulsar los estímulos emocionales más bajos o más intensos de las personas, va a generar una confrontación en cuanto al nivel de adhesión, va a provocar o pretende provocar un nivel de adhesión a su persona en su entorno político para movilizarlo en pos de un mejor resultado en las elecciones catalanas y debilitar la posición de sus socios independentistas en el gobierno y a partir de ahí generar un ataque basado en la adhesión emocional a su persona que considera atacada y hacer culpable al resto de los españoles de su situación. Sin lugar a dudas, el lunes dirá que en sacrificio personal, pero en responsabilidad de esa pseudo España progresista apoyada por los que pretenden destruir España, va a continuar esa labor que le ha encomendado no se sabe quién para perjudicar al resto de los españoles destruyendo España. Bueno, menos mal que se celebró MIPI en otras circunstancias, en otra situación en esos días de marzo porque si llega a ocurrir en una posición como esta en la que nos encontramos ahora en este momento pues sería un verdadero jarro de agua fría para este momento y para el sector que se está acercando a CAMS, a MIPI, como con referencia a Madrid, como siendo ese centro de atracción o de atracción de inversión inmobiliaria. Sería... Sí, de hecho, yo creo que saldría hoy en tu programa, pero lo que decía, nada es inocuo. Allí en MIPI, en la conferencia de Valdecarro, se produjo un hecho curioso que es un inversor alemán pidió la palabra consultable sobre la mano leyendo la expansión, dijo hoy en España entra en vigor el control de precios de alquiler, qué seguridad jurídica tengo de realizar una inversión en vuestro país, ¿no? Y tratamos entre todos de darle una explicación de lo que era España, un Estado de Derecho, una distribución entre tres niveles de la administración de las competencias, que era una medida orientadora, pero no obligatoria, que las comunidades autónomas teníamos libertad para aplicarla o no en nuestro territorio. ¿Cómo se lo explicas eso a un alemán? Claro, pues yo se lo expliqué de una manera muy directa. Le dije, léame los labios, lo dije en inglés, en la Comunidad de Madrid no tenemos voluntad ni intención ni se va a aplicar el límite de precios de alquiler en ningún momento. Nunca. Pues difícil, Tarea, ¿no? Pero claro, la distorsión... Hay que entender muchas de las noticias de las que ocurren, de las que pasan, de las que se anuncian, de las que ocurre en la prensa, porque parece que no, pero todo esto tiene mucha repercusión en Europa. Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, que estamos caminando y tenemos que ser conscientes y consecuentes con las acciones y con todo lo que hacemos al final. Voy a saludar también a Carolina Roca, ella es presidenta de las Prima y tiene gran parte, no sé si decirte de culpa, de que esté encima de la mesa del proyecto Trinity. Carolina, bienvenida, buenos días. Buenos días, Elena. Pues sí, sí, gran parte de la culpa. Pero que quede claro que Trinity, en el fondo, es un proyecto colaborativo, que ahora explicaré. Y muchas gracias por prestarnos este tiempo para informar a todo el mundo sobre este proyecto que tiene intención de ir creciendo, creciendo y convertirse en un informe consultivo para todo tipo de inversor, para el sector inmobiliario. Esto lo presentasteis en MIPI, hablábamos de esas fechas del mes de marzo. Para que todo el mundo lo sepa, porque aquí somos muy didácticos, nos gusta explicar las cosas, ¿no? Ya se ha hablado de Trinity en muchas ocasiones, pero ¿qué es realmente Trinity? A ver, voy a resumir. Trinity en realidad surge, o sea, a raíz del informe presentado en mayo del año pasado del problema de la vivienda si tiene solución, donde hacíamos un análisis de cómo estaba la situación del residencial, de sobre todo el gran desequilibrio entre oferta y demanda, la poca capacidad productiva que estábamos teniendo, poniendo muy pocas viviendas en el mercado frente a la gran demanda que había, que eso era el gran responsable de la tensión en los precios y del problema de acceso a vivienda. Pues a raíz de eso establecíamos una serie de claves a seguir, ¿no? Para dar problema, para dar solución a este inmenso problema. Lo cierto es que, bueno, partes de las claves, la verdad es que tenemos que reconocer que concernían a la administración y estando aquí el viceconsagro presente, se han ido cumpliendo, ¿no? Nos han escuchado nuestras reivindicaciones y han ido plasmando esas modificaciones normativas que necesitábamos, ¿no?, de forma urgente y también a largo plazo, se está trabajando en ello también, para afrontar las soluciones al problema de la infraproducción de vivienda, ¿no? Bueno, y cuando vimos que, oye, pues que resulta que en la Comunidad de Madrid tenemos lo más difícil, ¿no?, que es suelo, una gran cantidad de suelo desarrollándose que va a ir poniéndose en carga en el corto-medio plazo. A través de eso, a través de nuestra plataforma Landcam, que lanzamos a los pocos meses del informe del problema de la vivienda, si tiene solución, monitorizamos esos suelos y le vamos poniendo fecha, ¿no?, a los suelos. Si decimos, bueno, pues tenemos previsto que en los próximos cuatro años entre en carga suelo para 92.000 viviendas, ¿no?, 42.000 de ellas con un grado de protección. Vemos que las administraciones, tanto la autonómica como las locales, están empujando para que esos desarrollos salgan y que para que se cumplan los hitos previstos. Pues ahí hicimos una reflexión de decir, ostras, que si verdaderamente todo esto se cumple, el negocio de la promoción-construcción sigue siendo muy intensivo en consumo de capital porque lo que no va a cambiar, es cierto que tenemos muy pulsado la capacidad de financiación bancaria, ¿no?, la capacidad de apalancamiento que tendremos en nuestras inversiones y las entidades financieras y bancarias están dispuestas a crecer, pero no están dispuestas a cambiar, lógicamente, y eso es muy saludable, su concepción del riesgo. Luego, por lo tanto, el consumo de capital para la producción de todas esas viviendas que se necesitan va a ser la que es. Y nos miramos, bueno, pues los unos a los otros, ¿no?, dentro del sector y dijimos, es que no tenemos capacidad, no tenemos ese capital. Y por eso surgió Trinity, ¿no?, con la intención de, por primera vez, somos un sector que siempre hemos funcionado de enclave muy interna, nos lo hemos manejado siempre nosotros, no hemos tenido que salir fuera a captar inversión, ¿no? Por primera vez tenemos que salir fuera a captar inversión. Y no de forma desesperada como fue después de la crisis, sino de una forma bien estructurada. Y sabiendo que la Comunidad de Madrid tiene los mimbres, tiene los mimbres por esa cantidad de sueldo, tiene los mimbres por las líneas de política de vivienda que está siguiendo la administración, tanto autonómica como local, tiene los mimbres por la capacidad profesional de todos los actores del sector, pues dijimos, vamos a hacer un informe donde podamos explicar a los inversores, ¿no? Esto es, Trinity es como un paquete con un lazo donde se explica desde el minuto cero hasta el minuto final al inversor cómo se va a gestionar esa inversión, cómo se puede gestionar esa inversión y con la profesionalidad que se puede gestionar. Entonces, fuimos a la carrera para intentar llegar a la presentación en mi PIM y llegamos. Lo importante es que es un proyecto no cerrado, ¿no? Y se va nutriendo y lo vamos perfeccionando cada vez más. Viene un segundo momento de presentación ya más oficial, que es el CIMA. En el CIMA es donde pretendemos hacer ya una presentación más exhaustiva. Y yo tengo que agradecer a todos los aquí presentes, porque Trinity, la verdad es que cuando tú vas a mi PIM a presentar un proyecto, tienes que hacerlo bien, porque estás jugando en la Champions. Efectivamente, tienes que contar con gran parte del sector. Decíamos, es un proyecto colaborativo y hay muchas empresas que están también colaborando precisamente en este proyecto. Trinity, decías tú, es como una caja en la que hemos metido todo. Un paquetito con el lazo, ¿no? Y cuando quitaron el lazo en Europa, abrieron la caja, aquello les gustó. Sandra Daza, director general de GESVAL, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. El paquete, decía Carolina, con un lazo. Cuando se quitó el lazo y vieron el paquete en Europa, ¿esto gusta, Sandra? Bueno, es que sabes qué pasa, que es un paquete ganador, es que es absolutamente ganador, porque yo creo que efectivamente, lo decía José María, uno de los grandes puntos rojos, quizá, ¿no?, de nuestro mercado es la falta de transparencia que todos sabemos que tiene nuestro sector, ¿no? Esa información se aglutina de una manera muy abierta y muy transparente en este informe, y concretamente para Madrid, que es el punto neurálgico, ¿no?, y donde más presión pues estamos teniendo de demanda y necesidades de vivienda, ¿no? También hay otros, pero desde luego Madrid es gran protagonista por su crecimiento demográfico, por su economía y por su peso, ¿no? Y entonces, realmente, a nivel internacional, hacer esta presentación, dotar de tanta transparencia, de tanta claridad, y desde luego, pues yo creo que es muy relevante también decir que contar con, pues como bien decía Carolina, con muchos actores, ¿no?, que colaboran en esta presentación, pero al mismo tiempo también con la administración, que tuvo un papel muy relevante en ella, ¿no? Sinceramente, creo que fue muy bien acogido. Mi PIM, al fin y al cabo, es un reflejo de la comunidad inversora a nivel internacional, muy concretamente europea, pero no exclusivamente. Y Madrid, por suerte, en concreto España, pero Madrid en concreto, pues está en las agendas de todos los inversores internacionales, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que fue un, yo creo que un golpe de efecto muy relevante y una, y desde luego, una presentación que fue muy bien acogida. Saludo también a Javier Quindela, vicepresidente y head de Living de Cever en España. Javier, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. También nos ocurrió lo mismo con la caja y el lacito. Estamos siendo objeto de las miradas europeas por parte de los fondos para venir a España a invertir. Tenemos el paquete bien preparado, el lazo. Solamente nos falta incorporar algunas, bueno, no sé si decir algunas cuestiones que puedan generar, no sé si esa seguridad jurídica que necesitamos en este país, que a veces, bueno, nos falta en algunas ocasiones, ¿no? Por eso es, como decíamos, algunos anuncios en prensa que nos miran y nos dicen qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Si no metemos esos anuncios, a lo mejor en la caja. No sé si... Bueno, yo he dejado la reflexión a los politólogos que me ha encantado y lo voy a dejar ahí, así que en eso, pero desde luego no genera nada creibilidad y no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, José María. La verdad es que, oye, recurriendo un poco a, pues oye, he dicho populares quizás en los sajones de lo que no conoces, pues no puedes cambiar, no puedes influir, ¿no? Entonces, como bien decía Sandra, yo creo que el gran efecto de Trinity y Carolina es, oye, pues dar conocimiento, transparencia un poco a este sector que lo necesita para potenciar el crecimiento, que es vital. Entonces, si bien es verdad que ha sido un sector donde de alguna forma siempre ha existido, o bueno, ha brillado por la ausencia de su transparencia, pues desde luego esto va a ayudar muchísimo. Y oye, encima si te vienen inversores alemanes en Valdecarros, que lleva a ser un proyecto exitoso, y te pregunta el elemento principal que le preocupa y le damos claridad de que eso no va a ser algo que de alguna forma va a restringir su desarrollo y su inversión en España, pues todavía más. Nosotros, a lo que decía Sandra también, oye, realizamos una encuesta todos los años a la comunidad de inversores internacionales, que dice exactamente eso, ¿no? Y preguntamos varias preguntas, ¿no? ¿En qué sectores quieres invertir? Y una que a mí me parece muy interesante, ¿en qué ciudades, no? ¿Y qué ranking de ciudades haces? Y lo tremendamente fantástico es que el resultado de este año ha salido Madrid tercero, después de Londres y de París. Y esto es una comunidad de inversores global que te está diciendo claramente yo donde quiero invertir dentro de Europa, por así decirlo, es bueno, pues Londres, París, que están siempre muy pelados ahí, pero Madrid, que ha ido escalando posiciones de la quinta que estaba hace varios años, ahora está la tercera. Y otras regiones, sin mencionar cuál me refiero, específicamente, pues evidentemente, desgraciadamente, por la ausencia de transparencia, por su regulación, por todo, pues está parece que yendo para atrás. Con lo cual, pues claramente, pues uno piensa desde el sector privado diciendo, oye, pues estas medidas, desde luego, ya sea por las iniciativas colaborativas del sector privado para dotar de mayor transparencia al sector, están contribuyendo a generar un mayor, oye, pues no solo apetito, ¿no? Porque las condiciones, de alguna forma, lo ofrecen, pero un marco que les permite, de alguna forma, saber que esas inversiones se van a poder acometer y van a poder entrar y salir del mercado con total facilidad. Así que, para mí, la verdad es que Trinity, un poco en lo que presentamos en Mipin, y gracias a Carolina y a Esprima, pues evidentemente me pareció genial, porque yo creo que es lo que necesitamos. Y bueno, pues que nos acompañe también, oye, José María, como hoy, consejero, pues todavía más. Es que estamos, es cierto, hemos escalado posiciones, eso es que se está haciendo bien, en lo que se está llevando afuera de España, que a veces que no nos lo creemos, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, que a veces que no es que nos tengan que ver ellos a nosotros, es que nosotros tenemos que ir a vendernos. Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Conversación de Valdecarres, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por tenernos aquí. ¿Qué les dijo, o qué les dijeron los alemanes? Los alemanes nos dijeron, como decía muy bien José María hace un momento, que están interesados, que Madrid es una historia de éxito, que hay mucho capital en Europa y fuera de Europa para invertir en vivienda, capital de más riesgo, capital de menos riesgo, nosotros tenemos que hacer, como muy bien dice Trinity, un esfuerzo enorme en vivienda, y el dinero está ahí, el dinero está ahí. Pero el dinero está ahí para invertir, como decía Javier, en Madrid, y en Londres, y en París, y en Roma, y en Berlín, y en Nueva York, y en muchísimos sitios que son también historias de éxito. Y tenemos que competir por ese capital. Y ahí, hilando con lo que decía José María al principio, es muy triste que teniendo un muy buen producto y una caja estupenda que es Trinity, de repente determinadas actuaciones de la administración central, pues siempre en una duda, que yo puedo entender en un inversor internacional, que es, pero vamos a ver, es que aunque usted me cuente lo que quiera desde Madrid, es que el gobierno del país me está diciendo lo que me está diciendo, y esto me genera muchas dudas. Y no solo me genera dudas, sino que tengo alternativas, que es lo que nunca pensamos. Es que si yo tengo una duda de una inversión en España, y no la tengo de una inversión en Francia, bueno, pues a lo mejor no tengo razón en la duda, pero como tengo la duda y tengo la incertidumbre, me voy a ir al otro. Y esa competencia por el capital es que necesitamos ese capital para producir lo que nos está demandando la sociedad. Decía al principio que, bueno, entre las cosas, ¿no?, los proyectos futuros, y me gusta hablar de los escenarios futuros, de lo que se va a producir, de lo que van a ser esos 12 desarrollos, si no me equivoco, 12 desarrollos urbanísticos en Madrid, que van a suponer puesta de viviendas, hablaba de 204.000 viviendas en los próximos años, necesitábamos, según decía el informe de España, 600.000. No sé, Luis, si Valdecarros en este caso va a venir a solventar una parte de la necesidad de generar esa vivienda en nuestro país, pero ¿cómo se ven los desarrollos en este momento? ¿Cómo os veis vosotros? Nosotros estamos muy ilusionados porque la marcha del proyecto está siendo muy rápida. En este momento nosotros tenemos contratadas y en marcha las obras de urbanización de las tres primeras etapas, que va a suponer que alrededor del 25, a mediados del año 25 aproximadamente, vamos a poder tener en marcha edificación para 13.500 viviendas. Es verdad que Trinity pone un panorama de necesidades de vivienda importantísimo. También es verdad que yo creo que hay que tener en cuenta que en ese conjunto de necesidades de vivienda en las que estamos hablando por una parte de toda España, y el inmobiliario es un mercado muy local, con necesidades muy locales. Entonces, igual que cuando estábamos en la crisis de 2008 hablábamos del stock y no era lo mismo el stock en Madrid que el stock en una ciudad, vamos a decir, por no dar ningún nombre, de tercer nivel, pues ahora mismo las necesidades les pasa lo mismo, ¿no? Estamos en una especie de anti-stock, de exceso de necesidad. Pero yo creo que Madrid está haciendo la producción y está poniendo el suelo que necesita para atender a la demanda, y luego también existe, y no podemos dejar de pensar en eso, el mercado de segunda mano. Y para todo ese conjunto de necesidades de demanda, el mercado de segunda mano también opera. Y luego ya cada uno hará sus decisiones en función de sus preferencias, con lo cual yo creo que los desarrollos están yendo francamente bien. Aijones y barrocal están a punto de conseguir licencias, con lo cual la producción que vamos a tener a partir de dos, tres años, desde ahora va a ser algo muy importante que yo creo que va a ser capaz de mejorar la accesibilidad de la vivienda. Luis, no sé si estuviste el año pasado en MIPIM, tuviste la ocasión de estar... ¿Cuál es la principal diferencia de estos últimos años, de la presencia de España? Decíamos, estamos escalando posiciones. ¿Cuál es la principal diferencia con otras grandes ferias inmobiliarias de Europa, como ha sido MIPIM en anteriores ediciones? Bueno, yo creo que España, volviendo a MIPIM, y Madrid, volviendo a MIPIM, ha ido ganando reputación y conocimiento, sobre todo, por parte de la comunidad inversora. Entonces, al final, es un ejercicio que hay que seguir haciendo, porque al final, si nosotros queremos estar en el circuito de las primeras ciudades europeas, al final hay una comunidad inversora internacional a la que le tenemos que contar nuestra historia, porque si tú no le cuentas tu historia a quien quieres que te apoye, pues es que es imposible que nadie te apoye, es imposible que nadie se quiera sumar a ese proceso. Yo decía, que lo comentaba un día con Carolina, cuando estuvimos ahí en la conferencia, si esto no es que no seamos capaces de hacerlo, si esto somos capaces de hacerlo. Los proyectos y las oportunidades de mercado están ahí, y ahora, si se lo contamos bien, es que van a querer incorporarse al proyecto de Madrid. Yo creo que el Madrid es un proyecto de éxito, que lo que está haciendo este gobierno está dando unos resultados extraordinarios, y al final hay que contárselo al mundo. Enrique, cuéntanos. Pues la verdad es que sí, te digo, a nosotros NIPIM, es una feria internacional, yo creo que, pues de lo más relevante, es verdad que tienes en Alemania también Expo Real, que yo creo que es muy importante, pero desde luego lo que sí que venimos haciendo es ganar un poco en visibilidad e increíble. España compite, y cuando digo España, realmente ya en concreto ciudades, porque los inversores, aunque sí es verdad que intentan decidir un poco o en qué asignación hacen un poco de su capital, de su equidad por el país, realmente lo miran muy en ciudades. Y bueno, lo que sí que tenemos es que Madrid, como he dicho antes, está ahí en el top, pero competimos también con otros mercados, como decía antes, oye, Berlín, Múnich, Frankfurt, en Alemania en concreto. Entonces, bueno, tenemos asegurarnos que también damos un marco donde damos la posibilidad de crecimiento. Y sobre todo el inversor, que desde hace varios años ya empieza, sobre todo, a invertir de una forma fuerte en lo que es el mundo del Vilturren, del PRS, del Multifamily, bueno, un producto residencial de carácter institucional, ¿no?, por así decirlo. Y vemos que hoy el stock ahora mismo en España, un poco el total en manos de instituciones, es decir, bancos, Ocimis y demás, pues hoy representa un 5%, que es relativamente pequeño, sobre todo comparativamente con otros mercados. Pero lo que sí que vemos es un potencial de desarrollo enorme. Y lo que queremos hacer es continuar atrayendo ese capital, alemán, austriaco, inglés, americano, de todas partes del mundo, para que de alguna forma vean que, oye, que el crecimiento de este sector, que la calidad también constructiva, que las soluciones que se les aportan en transformación de activos, además, pues oye, pues son soluciones que les van a ofrecer oportunidades para crear valor, que es lo que busca cualquier inversor, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que reunimos las condiciones, como apuntábamos antes de transparencia, reunimos las condiciones macroeconómicas, oye, pues evidentemente yo creo que estamos en un momento, comparativamente con otras economías, donde sí tenemos un potencial de crecimiento más grande y eso, pues bueno, sí genera cierta atracción. Pero eso, aislado un poco de, oye, una regulación, un marco transparente de actuación y sobre todo un gobierno local, regional, oye, que está demostrando que tiene capacidad para acompasarse y mostrar interés por los intereses que tiene el sector privado para ayudar y facilitar la inversión. Y que sobre todo, pues lo está haciendo, pues oye, interesado, también por los ciudadanos. Entonces, toda esta transformación también de, oye, de la ley de vivienda, que estamos viendo, que a mí parece excepcional, todo lo que estamos viendo para ayudar al sector privado que continúa invirtiendo para el desarrollo y la construcción de, oye, más viviendas, como apuntábamos antes, y Carolina creo que decías, 90 y pico mil viviendas solo en Madrid, ¿no? Pues la verdad es que, oye, pues hay una demanda brutal y tenemos que trabajar todos, ya sea el sector privado, con el público también, para intentar de alguna forma facilitar eso. Porque si no, este desequilibrio que existe entre oferta y demanda, que es lo que, oye, en cualquier otro mercado, pues hace y fija los precios, pues difícilmente va a destensionar un poco el crecimiento de que venimos viendo en los precios. Y claramente tenemos que ayudar en la medida posible a incrementar la oferta, no a regularla o de alguna forma, oye, frenarla. Eso sería absurdo desde la perspectiva de precio. Sandra. Simplemente quería añadir un comentario respecto a tu pregunta de las diferencias que ha habido respecto a otros años. En nuestro caso, que llevamos casi 15 años yendo a MIPIM, o sea que hemos visto, hemos estado en la época del esplendor, hemos pasado la época de crisis, y bueno, hemos visto todo ese proceso. Yo creo que una de las grandes diferencias, al menos que yo veo, es que el sector privado y público han decidido que es un proyecto común, y que la atracción del capital es algo de todos. Y eso sí que es muy diferencial respecto a años anteriores o etapas anteriores. No digo que el último año haya habido tanta diferencia, pero sí que es verdad que en estos últimos dos o tres años, digamos después de la pandemia, creo que se ha dado ese vuelco y es de una manera realmente muy relevante. Y creo que ganamos competitividad a nivel internacional haciéndolo de esta manera. José María, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Pues... Porque tenemos que... La semana pasada tuve más gente muy joven, gente del grupo El Grado Asprima de la Universidad Politécnica de Madrid, y le puse un ejercicio muy simple para el mes de septiembre o de octubre. Les dije, si tuvieses delante a inversores para vender un país como España o una ciudad como Madrid, vosotros, ¿cuál sería el mensaje que les daríais? Por eso tenemos que empezar a creernos, ¿no? Es de aquí, ¿no? Hacia afuera. Es decir, son los jóvenes también los que tienen que dar esos mensajes positivos, ¿no? De lo que estamos haciendo bien aquí en Madrid, de lo que estamos haciendo bien en España, y saber venderlo. Sin duda alguna, ¿no? Madrid es un modelo de éxito. Lo se ha mencionado con anterioridad, ¿no? Pero no es fruto de la casualidad. Es decir, al final todo responde a una estrategia, a un trabajo, a una perseverancia en ese trabajo, y la traslación de ese esfuerzo hacia afuera, ¿no? El que se perciba a Madrid como un territorio amigo de la inversión es fundamental. Pero al mismo tiempo, que Madrid se perciba como un territorio seguro en cuanto a la seguridad jurídica, también es fundamental. Y sin duda alguna, luego además, contamos con factores de valor añadido. La calidad de vida, los índices de calidad de vida, el índice MORI, por ejemplo, nos sitúa entre las primeras ciudades del mundo en cuanto a calidad de vida, en una correlación en cuanto a clima, servicios públicos. No olvidemos que tenemos una de las redes de transporte público mejores del mundo, más asequibles en cuanto al precio, un sistema sanitario de primer nivel a nivel mundial, y un sistema educativo que permite atraer profesionales, talento y familias a nuestro territorio. Esa conjunción, ese ecosistema, como se dice ahora, que ha creado Madrid, es lo que retroalimenta esa atracción de talento, de la inversión y de desarrollo económico. Al tiempo, ese modelo de éxito genera una disfunción en cuanto a la presión de demanda, es evidente. Si tú generas la atracción de 90.000 personas al año, una proyección de casi 8 millones de habitantes en 2037, a los que tienes que acomodar, tienes que generarles un hogar, genera una presión de demanda, que tienes que resolver, por un lado, como ha señalado Luis Roca, con el mercado de segunda mano, reconvirtiendo ese mercado en un mercado competitivo y altamente eficiente, pero también, sobre todo, con obra nueva. Pero no olvidemos que dentro de obra nueva hay otros campos, y eso también se contó en MIPI, se contó a través de Trinity, hay que abrir otros campos de inversión, como es el Flex Living, en sus diferentes fórmulas, que es compatible con el sistema de acceso a la vivienda en carácter residencial tradicional. Y, finalmente, esa conjunción de colaboración público-privada o de leal colaboración del sector público y privado, presentando la marca de un territorio. Señalaba Javier Quindelán la Feria Expo Real en Múnich, pues yo recuerdo que en esa feria, a la que la Comunidad de Madrid asistió también, en esa feria se cerró la posibilidad de que un inversor alemán participara del plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que, recordemos, provee de 8.500 viviendas en este momento en alquiler asequible en un sistema de Vilturren que le cuesta cero euros a los marileños a través de sus impuestos y que está financiado prácticamente al 50% con dinero que no estaba en España. Es decir, lo que cuestan esas 8.500 viviendas, más de 1.000 millones de euros, la mitad está financiado con dinero que antes no estaba en España. ¿Cómo se consigue eso? Pues siendo responsable en el ejercicio del desempeño, del cargo que uno ocupa y teniendo un proyecto estratégico de región que aspira a ser una de las grandes y, si no, la más grande área metropolitana europea, no por tamaño, sino por calidad de vida. Carolina. Bueno, yo, la verdad es que coincido con todos desde el punto de vista... Porque estuvisteis en la misma mesa y aquí seguís estando en la misma mesa. Sí, sí, sí. Y casi actuando... Y todos estamos empujando, casi de madrina, ¿no? Casi actuando en el mismo orden. Pero que todos coinciden... Es que es un proyecto de éxito. Es que el... Trinity no debería tener dificultad porque en realidad es plasmar en un informe las realidades de la capacidad de atracción de inversión que tiene el residencial en Madrid. Nos han preguntado cuando lo presentamos aquí ante los asociados el proyecto... Oye, pero ¿y esto no se puede hacer a nivel nacional, solo Comunidad de Madrid? Bueno, es que queremos mostrar la especificidad de la Comunidad de Madrid de cara al recorrido que tiene el residencial en la Comunidad de Madrid, unido al hecho de que existe suelo. Porque por mucho que tuviera recorrido y atracción de demanda y creación de hogares, si no hubiera suelo en desarrollo, si no siguieran existiendo juntacompensantes, no podríamos darle una solución en el corto o medio plazo porque ya sabemos cuántos son los plazos de maduración del suelo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hemos intentado con Trinity en colaboración con ACI fue poner todos los datos sobre la mesa y traducirle a los inversores esas bondades que quizá ellos desconocen porque Trinity no es un dosier de atracción de inversión generalista, digamos, que toque temas macro, temas micro. Pero toca claramente cuáles son las claves para viabilizar y rentabilizar la promoción residencial en la Comunidad de Madrid. Y claro, las claves son claramente el suelo, esa transparencia que hemos empezado a dar al suelo con plataformas como Landcamp, esa subsistencia de los juntacompensantes, y ahí estuvo Luis Roca de Tores en la presentación explicando todos los desarrollos, no solo Valdecano, sino todos los desarrollos que hay en la Comunidad de Madrid, y el poder darle al inversor unos plazos ciertos de decir, oiga, es que usted va a poder invertir en esto tanta cantidad, tantas viviendas, y en este plazo. Eso es muy importante para atraer la inversión. Otro aspecto muy importante para atraer la inversión, aparte de lo macro y de la situación de la demanda, de lo macro se encargó Javier Quindelán de presentarlo, perfecto. Si es que nos distribuimos muy bien los papeles y hicimos una performance estupenda. Sandra Daza habló perfectamente bien de la situación de la demanda, y también se puso sobre la mesa la bondad de la tramitación de las licencias, el cambio que ha habido de ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid, que ha supuesto un acortamiento de plazos de 12 meses para la obtención de una licencia de obras a 3, y de 4 meses de media para la obtención de una licencia de primera ocupación a 0 mediante la aclaración responsable. Eso el inversor lo tiene que saber, porque si lo desconoce, y esa peculiaridad de momento solo se da en el Ayuntamiento de Madrid y parece que en breve en el Ayuntamiento de Pozuelo, que ha aprobado una modificación de ordenanza. Otra especificidad muy importante que había que poner sobre la mesa, el préstamo promotor. La financiación préstamo promotor es algo muy peculiar, eso sí no de la Comunidad de Madrid, eso sí que es a nivel nacional, pero es muy español. El préstamo promotor es muy español. Muy español y ha demostrado que ha funcionado, yo creo que ha sido el instrumento que más ha ayudado a la política de vivienda en este país, al acceso a vivienda en este país. Y el préstamo promotor da una seguridad de capacidad de apalancamiento al inversor que no la tienen en cualquier otro país. Yo creo que somos punteros en ese sentido. Y ya quisimos mostrar también que ahí nos faltó alguien que lo presentara, el gran nivel de arquitectura que tenemos en España, que para el inversor también es muy importante, cuando decide invertir, saber quién va a ser el proyectista, y eso también lo tenemos. Y ya por último, lo que se encargó José María, el viceconsejero, de presentar, y que es crucial, como bien ha dicho Sandra, para el inversor ver que iniciativa privada, iniciativa pública, vamos de la mano, es fundamental para esa seguridad y ver ese empuje. Y desde luego José María lo defendió perfectamente bien, lo que es el pacto regional por la vivienda, y con esa frase antológica, José María, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, José María? De read my lips, ¿no? De en Madrid no se va a aplicar. Yo en ese sentido, la verdad es que no quería dejar de decir que la verdad es que estamos gratísimamente impresionados con el informe del Banco de España del que has hablado tú al principio. Porque la verdad es cierto que a nivel estatal, digamos que nos sentíamos un poco predicando en el desierto, intentando explicar cuál era la situación, por dónde iban las soluciones, y sin embargo las decisiones legislativas iban todo lo contrario, y la verdad es que ha sido muy reconfortante ver que el Banco de España nos ha escuchado y que, como lo hace el Banco de España, con un gran peso de datos y de rigor, pues explica claramente cuál es la situación y hacia dónde tenemos que ir, incluso señalando que la limitación de precios tiene el efecto. Con alguna advertencia que ya estaban diciendo, creo que se está aterrizando muy a la realidad ese informe del Banco de España. Hablabas tú también de otro de los asuntos, decimos, es que la arquitectura, también tenemos un gran peso en España que hay que poner en valor sobre estudios de arquitectura que han hecho un gran trabajo en los últimos años y se han tenido que incluso que marchar fuera, alguno que va a hacer grandes obras arquitectónicas fuera de nuestro país y aquí casi no los conocemos. Pues lamentablemente, ofrecen soluciones no solo bellas desde el punto de vista estilístico y arquitectónico, sino que también funcionales. Y hay otro vector que no se ha mencionado, pero que sí se está trabajando con rigor por parte del sector en Madrid, que es la apuesta por la construcción industrializada como complemento y en el futuro sustitutivo del sector de la construcción actual, que también tiene unas disfunciones muy relevantes en orden a proveer de mano de obra capacitada para desarrollar toda esa necesidad de vivienda. Por eso aquí estamos pensando en alinear todos los factores para que todo funcione como un reloj suizo, también la arquitectura, también la construcción. Y en relación al tema de los mensajes, es decir, no hay nada como ser claro y transparente. Este mensaje no es impostado, yo lo llevo defendiendo desde hace nueve años, predicando en el desierto inicialmente y coincidiendo absolutamente en el diagnóstico con el Banco de España. El informe del Banco de España tiene un sustento objetivo, una realidad, tanto en el diagnóstico como en las propuestas de solución, pero si se queda en saco roto, como pasó con el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación a la ley de vivienda o del mismo informe del Banco de España en relación a los índices de precios del alquiler, pues mal vamos. Ese tipo de informes deben ser tenidos en consideración. Os voy a hacer una pregunta, no sé si resultará difícil de contestar, pero voy a intentar que la contestéis. No sé, decía Carolina, ¿cuánto tiempo tardó Luis en explicar los desarrollos urbanísticos en MIPIN? ¿Cuánto tiempo tuviste que utilizar? No me acuerdo, teníamos cinco minutos cada uno. Exacto, nos dividimos y teníamos apenas cinco minutos cada uno. Claro, más o menos. Era una labor de síntesis perfecta. O sea, que lo hiciste bien. Hay una cosa que decía la pregunta. Claro, nosotros estamos proyectando hacia afuera, ¿no? Estamos, bueno, llevamos muchos años de decir, José María, vamos a lanzar mensajes, vamos a lanzar mensajes, pero vosotros cuando llegáis a la ley lanzáis los mensajes y volvéis a España y decís, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que hemos aprendido en el MIPIN que nos debemos de aplicar aquí en España? Porque cada vez que salimos fuera hay veces que vemos algo diferente o que te ayuda alguien a ver una realidad, que nosotros no estamos viendo en nuestro país. Comienza por ti, Enrique. Pues para mí es, yo creo que el objetivo que teníamos que generar todos que era generar confianza. Si no generamos confianza, pues desde luego nadie va a estar interesados en desarrollar nada que tenga valor económico en nuestra región, así que eso para mí fue lo más importante y yo creo que estos mecanismos y esta colaboración público-privada totalmente alineada, pues oye, da buena fe de ello y desde luego pues va a conseguir que la velocidad del cambio sea muy superior y en la dirección en la que queremos todos. Uno de los temas que es verdad que lo apuntaba también el informe de la Cospaña y que hablamos continuamente es el gran problema que tenemos en la materia prima, el suelo y evidentemente uno de los grandes problemas que tenemos en la edificación o el ritmo de construcción es la capacidad que tenemos de transformar el suelo y el mercado de suelo para bien o para mal ha estado estrangulado durante años, ha estado estrangulado y es que no hay capacidad de transformar el suelo para que los promotores lo puedan comprar y lo puedan poner a edificar. Entonces, pues bueno, ya sé que eso es uno de los elementos que ha destacado sobre todo el Banco España y que oye, dice consejero, María, ya viene trabajando en esto de forma intensa. Yo te diría que foco en la materia prima debe ser una de las prioridades para que de alguna forma pues esto también, pero bueno, te diría que confianza es lo que... Confianza. Luis. A ver, yo creo que una de las cosas que hemos observado en MIPIM es que si de verdad queremos enamorar a ese capital extranjero y yo creo que el no hacerlo es muy español, lo que voy a decir ahora, nos tenemos que creer nuestro proyecto y nos tenemos que creer nuestro propio éxito y lo que le tenemos que decir al capital internacional es, oye, el éxito está y el éxito va a ocurrir y ahora te estoy invitando a que participes, pero va a ocurrir en todo caso porque si hacemos que ese éxito dependa de ellos es que no nos lo estamos creyendo y entonces no van a venir y eso es fundamental y eso va, si lo piensas, en contra de una actitud muy española de todos de que somos infinitamente escépticos con lo que nosotros hacemos si el de fuera hace lo mismo es un éxito pero nosotros no creemos en nosotros mismos eso lo tenemos que cambiar. Sandra. Pues yo soy muy alineada con lo que dice Luis, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de las ferias internacionales pues son precisamente la convicción de que España es un gran país. Tenemos cosas excepcionales que no somos capaces de vender muchas veces, ¿no? Y de explicar y más allá de eso pues Madrid está en primera línea, ¿no? Desde mi punto de vista el mayor aprendizaje es justamente el de vamos adelante, nos lo tenemos que creer y tenemos que hacer que todos participen de ello. Previamente Carolina, ya tenemos que hacer un poquito de tiempo. Yo coincido totalmente es creérnoslo más porque otros lo pelean con más convicción y yo creo que nos lo tenemos que creer y para eso yo también fíjate que agradecemos enormemente como la consejería se volcó, como el Ayuntamiento de Madrid se volcó, pero igual que vas al stand de Berlín y está el alcalde de Berlín a mí me gustaría que en un momento dado en el stand de Madrid en mi PIM o en Expo Real estuviera o nuestra presidenta o nuestro alcalde. Pues ahí he lanzado. José María, te dejo nada, 10 segundos, 20 casi. No, además Asprima y Carolina particularmente son muy incisivos en las reivindicaciones y por tanto tendremos que conseguir ese objetivo de que esté la presidenta o el alcalde en cualquiera de los casos. Querer es poder en un mundo dominado por el relato, el relato de Madrid como territorio de acogida de defensa de las libertades y oportunidad de inversión es el relato que tenemos que hacer transmitir. Pues aquí intentaremos transmitirlos en más ocasiones este año para que cuando llegue la siguiente edición de MIPIM vayamos todos preparados. Nosotros les esperamos la semana que viene a partir de las 11 de la mañana el próximo miércoles aquí en Coni de Inmobiliario.